En la madrugada de hoy, aproximadamente a las 2 menos 10, nosotros recibimos la noticia en la central, en el 101, de que había habido personas heridas en algunos disparos de arma de fuego que habían efectuado otros. A balazos. Así se resuelven algunos conflictos entre personas por estos tiempos. Casi sin mediar palabras, dos hombres, uno menor de edad, abrieron fuego contra otras dos personas en el popular bar Monte. Producto de la balacera murió Pablo Irusta y otro resultó herido, Matías Montenegro. Constituido el personal policial, constata y corrobora de que en un bar, tipo bar-restaurant, que está por calle Corrientes, antes de llegar al Boulevard Alvear, se encontraban dos hombres mayores de edad, consumiendo en lo que sería la parte externa del bar, a la altura de la vereda, donde hay algunas mesas y sillas. Estaban estas dos personas consumiendo. Cuando se acercan otros dos hombres, uno mayor de edad, de 35 años aproximadamente, el otro un menor, de 16, tienen un intercambio de palabras, según los testimonios recabados en ese momento, un corto intercambio de palabras. Había gente en el bar en ese momento. Había gente, había mucha gente en el bar. Y inmediatamente estas dos personas que venían desde el exterior hacia el bar, extraen armas de fuego y comienzan a dispararle a las dos personas que estaban consumiendo en el bar. Intentan huir estas dos personas. Uno de ellos es alcanzado por varios disparos que lamentablemente terminan ocasionándole la muerte. Fallece luego de desplazarse entre unos 15 o 20 metros hacia el sector céntrico por la misma vereda de calle Corrientes. La otra persona intenta huir, pero también es alcanzado por disparos de armas de fuego, los cuales felizmente no han puesto en riesgo su vida y su salud. Inmediatamente se logra hacer un operativo cerrojo. Se logra la aprehensión pocos minutos después de estas dos personas, que prima fácil son sindicadas por la justicia como responsables en la autoría material de este hecho. ¿Tienen antecedentes tanto los agresores como los agredidos? Sí, los cuatro tienen antecedentes. El móvil del crimen aún se investiga, aunque se especula con un ajuste de cuentas. El móvil es la materia de investigación en este momento por la fiscalía y nosotros en este momento estamos recibiendo directivas de ellos como auxiliares de la policía judicial. Estamos recibiendo las directivas de los que están a cargo de la investigación, en este caso la fiscalía, para ver qué diligencias vamos a seguir justamente tendientes a eso, a identificar cuál fue el móvil del hecho. ¿Los testigos también están ya identificados? Han sido identificados varios de los testigos y ya también han prestado declaración testimonial en sede judicial. Perfecto.